¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Esto prácticamente ya está llegando a su final, señores. No sé si este sea el último episodio, si en el título veo un capítulo final, pues es que sí. Si no lo ven es porque, pues no, todavía falta, pero yo estoy a punto de averiguarlo. A ver, ¿dónde está? Dice que está por aquí Flavio. Flavio, Flavio, Flavio. ¡Ahí está! Pero creo que está bajo tierra. No sé, dice que está ahí en esa plaza. Flavio, híjole, en serio, si no han visto los capítulos anteriores, ¡véalos! ¡Véalos! No sé qué estás esperando para verlos, amigo, porque de verdad están muy, muy buenos. Esta historia se puso demasiado intensa a partir del capítulo anterior. ¡Ay, no, no, no! No puedo creerlo. De verdad, tanto nerviosismo, tanta presión. ¡Hola! ¿Has visto al desgraciado de Flavio? ¿Dónde está? ¡Habla, mono, o te mato! Regresó de Balacré, trastocadísimo. Me exigía los impuestos del año. Quemaron mi granja cuando me negué. ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno. Y siempre tiene razón. Leandro pagará. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harta de ti. Y de esta tierra. ¿Tu palabra? ¿Pero eso qué tiene que ver con Flavio, digo? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Traxila me dijo que viniera. Soy Bayek. ¡Ah, sí es cierto! Ya me acordé de ese anillote. Nos lo dieron en el capítulo pasado. ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo como Flavio profana vuestras tierras. Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa. ¿Y los rumores? Ciertos. Y que se prepara para la guerra. Un opresor más. La estabilidad no volverá a Egipto, invasión tras invasión. Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba. Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos. Rezo porque la suerte te acompañe, Bayek. Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro. Búscame cuando seas leal a Cirene. Gracias, Diocles. Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos. El campo de juncos. Ya me confundiste. Ya me confundiste este... ¿Cómo se llama? Bayek. La Duat, ¿qué es? La Duat creo que es el infierno. La Duat es el infierno. El campo de juncos es el cielo. Algo así, no sé. La cultura de los egipcios es algo que desconozco por completo. He aprendido bastante, si sí les tengo que decir. Que Ubisoft se sacó un 10 porque te da bastantes... ¿Cómo se les puede llamar? Como puntos interesantes al respecto de la cultura egipcia. Y aprendes mucho, pero hay cosas que me tienen confundido. Como lo del campo de juncos. No sé si el campo de juncos es la Duat. O la Duat y el campo de juncos son dos cosas diferentes. El campo de juncos vendría siendo como el infierno. Y el... No. El campo de juncos vendría siendo como el cielo. Y la Duat vendría siendo como el infierno. Algo así. Algo así. No estoy del todo seguro. Pero son cosas que... Que iremos entendiendo poco a poquito. Ahora, yo estoy aquí. En este punto. Listo para masacrar estos monos. Porque resulta que Flavio debe estar por aquí. Mira, aquí hay uno. Aquí hay dos. Ahí hay tres, claro. Claro, tres. Ahí viene uno que me puede ver. Así que lo más seguro será... Venir aquí. Había un mono que iba de aquel lado, ¿no? Sí, de hecho ahí está. De hecho, allá está. Entonces yo me voy a ir tranquilo por acá. Esto lo tengo que aventar en sigilo. ¿Quiero llegar rápido? ¿Quiero llegar rápido? No les voy a mentir. Híjole, no. Este arco no lo quiero. Necesito el arco de cazador. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Arco de cazador. Arco de cazador. Tormenta letal. 504 de daño. 539. No, pues este. No, pues mejor ese. Hace más daño. Siempre quédate con el que haga más daño. No, y este mono no lo tuerzo. Entonces voy a necesitar a fuerzas este. Si lo quiero matar, voy a necesitar a fuerzas el de depredador. Ni modo, no quería gastar munición de depredador. Pero lo bueno es que aquí se consiguen arcos. Se consiguen flechas de sobra. Aparte puedo recuperar mi flecha. Si llego acá, la recupero. A este lo matamos con sigilo. No hay necesidad. No hay necesidad de recurrir a las flechas. Allí en la parte de abajo pareceme que hay otro. Sí, ahí está. Nada más quiero saber bien en dónde está su cabeza. Es la parte que más me interesa saber en dónde está su cabeza. Para deshacerme de ellos de una vez por todas. Mírenlos, mírenlos, mírenlos. Ahí va ese de ahí. Ahí va ese. Le di. Híjole. No toquen la alarma. No toquen la almenara. No toquen la almenara. No toques la almenara, mono. Híjole, ese de allá se me va. Se me va. Híjole, se me fue. Híjole, no. ¿Cuál se me va? Se me fue que es diferente. Bueno, vamos a llegar a donde está Flavio. Creo que si llego corriendo ya no hay problema. Digo, creo que va a estar más fácil así. Yo me lo quería aventar en sigilo, pero me están dando unos flechazos. Acá. Acá este mono se va a poner sus moños. Vámonos. Vámonos. Híjole, no. No, no, no. Esta espada no me está funcionando. Está cochinada, no me funciona. Eso. A ver. Necesito que se ponga una buena vista, porque si no... ¿Cómo le vamos a hacer? Bien, eso. Bueno, con permiso, ¿eh? Con permiso, monos. Yo tengo que venir de este lado. Con permiso. ¿Me das chance? Gracias. Oye, esa puerta no estaba abierta. Chihuahuas, ¿dónde está la puerta? Yo me acuerdo que había una puerta por ahí. Ah, que la no la alcancé a dar y eso que me apareció el triángulo. Creo que hay una ventana. Sí, miren, aquí está la ventana. En realidad lo importante sería entrar a... Ah, que la fregada. ¿Me van a dejar en paz o qué? Míralos, míralos. Ah, entré. Y los de afuera no pueden hacer nada al respecto. Es lo bueno de esto. Ahí está. Ya lo vi. Míralo. Acaricia su fruto del Edén. Como si fuera no sé qué cosa. ¿Acaso crees que no siento cómo merodeas por las sombras, Vallec de Sigua? No, estoy brillo. He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar. Ahora responderás por la muerte de mi hijo, Romano. No, Egipcio. Ahora tú te arrodillarás ante tu dios. Oh, ya sacó. Ya sacó. Sacó su poder. A mi hijo. A mis amigos. Sacó su poder mortal. Creo que aquí esta espada no me va a servir de mucho. Esta es para cuando matas. Me voy a poner la hoja de Mustafa. La hoja de Mustafa. Esto es lo mejor. Ahora sí. Qué buen espazo. ¿Por qué no me mataste cuando pudiste en Alejandría? Uy. ¿Se ha sido visible? ¿Se ha sido visible? Pero elegiste la esclavidad. Buena. Buena, buena. Se ha sido visible. Muy infeliz. Ok, yo tiré eso. Fue error mío. Lo siento. Lo siento y lo reconozco. Fue error. No son más que trucos. No son más que trucos. No son más que trucos. Oye, le bajo vidas y le pego a esas cosas. Oye, pues entonces les voy a seguir pegando. Le estoy bajando vidas. Nivel 35. Yo esperaba que con el fruto de leden pues serías de nivel más alto, mono. Tu amigo Medjay Hedsefa también era bastante cabezota. Como lo es tu hijo. No me digas cabezota, eh. No me digas cabezota. A mí nadie me dice cabezota. ¿Me oyes? ¿Se cayó? No, no se cayó. ¿Dónde estás, mono? No te desaparezcas. ¿Ves? El frutito de leden de nada te sirve, mono. El frutito de leden de nada te va a servir. Ah, caray. ¿Quiénes eran esos? Este de acá tiene la armadura de Anu. Son los tipos que maté, ¿no? Es el... ¿Son los tipos que ya maté? ¿O qué onda? Creo que sí. ¡Ándele, mono! Tu mente acabará por rendirse antes o después. Ya te gané. Y con todo el fruto del leden, mono. Para que te dé vergüenza. Para que te dé pena. Ven, ven, ven. No seas cobarde. No seas nena. Y asómate y da la cara. Ven, no. Gané. No manches. Y me quedé con el fruto del leden. Ah, gracias. Con permiso, a ver qué tenemos aquí. Ajá. Encuentra y asesina a Flavio completado. Qué bien. Un frutito del leden. Perfecto. Perfecto. ¿Y el cetro dónde está? Era un niño, Flavio. ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la orden se arrodilló ante mí. César incluso. Tenía Roma. Me dio un imperio de mil hijos. Cada cual más grande que el anterior. ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, papo. ¿Papo? El papu. Es el papu. Tranquilo, papu. Yo te perdono. Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de juncos. Ah, bueno. Sí, pues, hijo. Ven, abrázame. ¿De quién sacaste esos chinitos? Ah, sí, de mí. Él le va a dar descanso con la pluma, ¿no? Ya lo mandó al infinito y más allá. ¿Ajaren, qué pasó? Solo vi mi brillo y ya. Reliquia del oráculo. Esta reliquia debe seguir oculta. Naya debe saber que el K de nuestro hijo descansa. El K de nuestro hijo descansa. Ahora tengo que ir con Naya. El último medjay, nueva misión. Habla con Naya en Alejandría. El último medjay. A ver, vamos aquí. Eh, Bayek regresa a la guardia y se reúne con Naya y sus nuevos aliados romanos. Misión principal. Sí, creo que esta es la chida. Creo que... ¿En qué? ¿No puedo subir? ¿En serio no puedo subir? No, entonces tengo que salir por la puerta principal. ¿Y saben qué significa eso, no? ¿Saben qué significa eso, no? Hay que matar. Exacto. Exacto, hay que matar. Digo, no es como que yo me queje, pero... Bueno. No es como que yo me queje, pero pues bueno. De hecho, me puedo teletransportar porque... Bueno, estando adentro de esta zona, no sé si me puedo teletransportar. Vamos a checar. Y parece ser que sí. Vámonos. Ah, y esta gente y sus frutitos del Edén. ¿Cuándo aprenderán, eh? ¿Cuándo aprenderán? Todos y cada uno de los que me han enfrentado con sus frutitos del Edén han sucumbido ante mi hoja... No, no, no. ¿Cuántos Asansins? ¿Cuántos Asansins más tienen que salir antes de que aprendan su lección? Aquí es donde está la puerta secreta. La puerta secreta hacia el refugio de Aya. ¿Aya entramos a la misión directamente? Hola. Ya llegué. Sí, la Duat es como el purgatorio. Ya camina por el campo de Junkos. Me marcho a Roma, a... ¿Roma? ¿Sigues albergando ambiciones tontas? Cometí errores. Al igual que tú. ¿Aya? Oye, esto es una locura. Ah. El célebre Medjay. Fanon no deja de alabar tus hazañas. He creado un grupo. Estos son Bruto y Casio. Amigos romanos. Arrasaremos con la flota de esos indeseables. Septimius y César. La orden ya no es solo un problema egipcio. ¿Aún reina Cleopatra? Ya nadie reina en Egipto. Está a merced de varios tiranos. Nuestra reina nos abandonó por Roma. No ha cambiado nada. En Memphis gobierna la orden. A Aya, vámonos. El título de la misión no me gustó, ¿eh? La misión se llama El Último Medjay. Guardamos ahí el fruto del Edén. Donde espero que nadie lo vaya a sacar. Sí. Ah, ya. Esa maldita esfera debería quedar escondida para siempre. Ha causado tanto dolor. Voy a salir por aquí otra vez. Vámonos de afuera. Ah. La maldita esfera. El orbe ancestral. El fruto del Edén. Tiene muchos nombres, pero a ciencia cierta nadie sabe lo que es. Ni con qué propósito se hizo. Bueno, por lo menos yo no me acuerdo, la verdad, ¿eh? O sea, yo no estoy seguro de con qué propósito se hizo, pero... Pues la cosa es que ahí están perdidos, extraviados en diferentes lugares. ¿Tengo un punto de teletransportación? Tal vez sí, para no batallar demasiado. No, de hecho no. Tengo que cruzar hasta allá. Bueno, entonces nos vemos en 3, 2, 1. Bueno, les decía. No estoy seguro de para qué se hizo la esferita esa. Pero lo que sí es que nos está dando muchísimos problemas a nosotros los mortales. Hola, ya. Ya llegué. Ya llegué. Me tengo que bajar a fuerzas y... ¿Por qué me haces que me baje ahí? Estaba tan a gusto. Tan a gusto. Ah, qué bonito paisaje. Me gusta. Me gusta el paisaje. Nuestras victorias crecen. Nuestro amor no. Era imposible. Todo indicaba que nuestro amor no funcionaría. Es verdad. Algo más grande nos reclama. Pero nuestro amor vive en la Duat. Debemos dejarlo ir. Que los dioses lo decidan. Los dioses han muerto. Ya soy soltero. Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común. Esta tiniebla era por algo. Fui muy imprudente al asesinar en público. Hay que hacerlo en las sombras. Egipto cayó. Grecia también lo hizo. Y Roma caerá después. Todos a manos del credo. Y nadie lo sabrá. Cuando asesinamos, lo hacemos solo a los que se lo merecen. Los infelices quieren controlarnos. Pero jamás sabrán quiénes somos. Fríos. Metódicos. Implacables. Me parece bien. Ya no seré un padre nunca más. Ni un marido. Ni un Mechay. Soy un oculto. Sí. Somos los ocultos. Con nuestras armas, vamos a traer la esperanza a la tierra. Bueno, vaya que te sirva. ¿En qué crees ahora? En el nuevo credo. El viejo ha muerto. ¿Órale? Y así nació, ¿no? Ahora entiendo lo del Origins. Por fin lo compré. Desafíos clásicos completados. Se ha completado un desafío clásico. Un clásico. Esto es un clásico. Y así es como se forja el credo de los asesinos. De hecho, ¿se acuerdan que les dije que conseguí la armadura de Isu? Que es la que tengo puesta debajo de la esfinge. Pues ahí es donde le dicen a Bayek. Escuchó una voz que le dice, Recuerda, nada es verdad. Todo está permitido. Ese es el credo de los asesinos. Ahí es donde lo escucha. Ahora volvemos con Leila. Otra vez. Otra vez. Javipti. Debería haberte escuchado. ¿Qué? Javipti. ¿Serán esas tus últimas palabras? ¿Quién coño eres? ¿Qué? ¿Te suena a William Miles de algo? ¿El asesino? William Miles? ¿Sabes quién soy? Está bien, Ruko. Nosotros, los asesinos, te vigilamos. Es poco habitual que un trabajador de Abstergo se interese por las revoluciones. Tienes razón. Conocemos tu trabajo con el ánimos. Sorprende lo que Diana y tú tramabais. Di. Te engañaron, ¿no? Sofía Rikin te prometió muchas cosas. ¡Basta! No hablábamos de ella. Claro. Podremos hablar de muchas cosas de camino a Alejandría. No me iré a ningún lado contigo. Vale. Veamos tus opciones. Puedes seguirme. O quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques. Con un error les bastará. No puedes volver a tu vida, Leila. No lo pretendía. Pero podrás participar en el proyecto Ánimos. En nuestra versión. Con nosotros siempre podrás hacer las cosas a tu modo. Vale. De acuerdo. Pero no estoy en tu bando. Oh, que la chistosa. Me vale. Me vale. Eso en español mexicano es otra cosa diferente. Yo sé que para los españoles decir me vale. Significa. Pues me conformo con eso. Pero para nosotros decir me vale. Significa. No me interesa ni un carajo. La mejor manera de volver a este payaso es volver al Ánimos. La mejor manera de volver. Ok. Este tipo ya está bien rukis trukis. No sé cómo. ¿Quiere regresar al Ánimos? Pues sí. Digo, podría explorar la cuevita. Y todo eso. Pero estamos para saber la historia. ¿No? Del origen. Del credo. De los asesinos. Ya vimos cómo nació el logotipo. La cabecita del águila dejó una marca en la arena. El cráneo del águila dejó una marca en la arena. Eso. Es el logo. De los asesinos. Ahora. ¿Desde cuándo se llaman asesinos? Y el credo. El credo ya también sé de dónde lo sacó Bayek. Sé de dónde sacó el credo, pero... Bueno. Quisiera escuchar que lo establezca, ¿no? Es decir, este es nuestro credo. Este es el credo de los asesinos. Pero no. ¿Es para Foxidas? ¿Un regalo? No. Una reliquia. No quiero hablar de ello, Damastés. ¿No es de Bayek? Dámela. Se la daré yo mismo a Foxidas. Estas cosas le encantan. No está de humor, Aya. Luego dice que no quería Bayek. Luego dice. Con viento a favor estarás en el foro romano en... Ah. Dos días. Bayek y tú habéis terminado. Se nota. No hay decisión fácil. Pero tú eres una elegida. Y ahora eres libre. Como yo. Empieza un nuevo día. ¿Ves? Si lo extraña, ¿para qué lo deja? Ah. De veras, con las mujeres. Ah. Lo aventó al agua así como si nada... Tengo que volverlo a encontrar. Tengo que volver... Es mi emblema de Medjay. ¿Qué le pasa? Ok. Aceleramos. Aceleramos. Pues de hecho, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Embestir y contraatacar? ¿Embestir barcos? ¿Hundir un barco mediante embestidas acelera? No sé qué. Una flota romana al frente. ¿La ves? Pero no bajes la guardia. ¿Esto qué es? Asumamos que nos esperan. Pareces muy emocionado. Ansia, anciano, por acabar con esa basura y poder empezar con el siguiente montón. Basura infinita. Así es el mundo en el que vivimos. Estaba probando los botones. Por eso vieron que estaba apuntando y todo. Quería acordarme cómo es que se usa el barco. Porque se me lo olvida. Se me olvide. Acuérdense que son muchos, pero muchos videojuegos los que juego. Necesito más velocidad. Y todos con botones diferentes y funciones diferentes. Entonces uno se confunde. Uno se confunde. Puntos débiles. Dispara los puntos débiles del enemigo para causar más daño. El resplandor los alertará. ¡Uf! ¡Preparados! Ok. Entonces ya vamos a pelear. Vamos sobre los romanos directamente. Aquí vienen. ¿Dónde están? Ya los veo. ¡Tripulación! ¡Mandad a sus barcos al fondo del mar! ¡Boga de ataque! Dime que le di. Dime que le di. ¡Tómala! ¡Perfecto! ¡Qué puntería tan maestra! ¡Toma las canciones que cantarán! ¡Sobre nosotros mañana! ¿Cómo disparo? Si llegamos, Voxidas, me haré un vestido con algas y cantaré como una... ¡Ah, ya me acordé! ¡Se me olvidó cómo disparaba! Perdón, perdón, lo siento. ¡Eso! ¡Qué daño! ¡Qué daño le estamos haciendo, eh! ¡Pero qué daño le estamos haciendo! ¡Acelerad el ritmo! ¡Uf! ¡Nos chocaron estos desgraciados! ¡Denles, denles, 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 denles! ¡Más velocidad! ¡Selub! ¡Nos están disparando! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ya con eso reventamos a ese! ¡Adiósito! ¡Adiósito estos desgraciados! ¡Más! ¡Más por favor! ¡Solo queda otro por enviar a la misma! ¡Más por favor! ¡Denles, denles! ¡Eso, desgraciados! ¡Aprendan a respetar a los egipcios, chihuahua! ¡Aprendan! ¡Aprendan a respetar a egipcios! ¡Acelerar! ¡Sí, guau! ¡Con esta gente! ¡Aceleramos! ¿Hacia dónde? Era hacia este lado, ¿no? ¡Ah, ganamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Nos envían barcos en llamas! ¡Dioses! ¿Barcos en llamas? Estamos muy juntos ¡Nos darán! ¡Nos superen el número! ¡Son demasiados, maldita sea! ¿Y qué hacemos? ¡Hay que hundirlos antes de que lleguen! ¡Si nos alcanzan, estamos perdidos! ¡Hundidlos! ¡Vamos! ¡Hundanlos! 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 ¡Más velocidad! ¡La bronca! ¡Eso! ¡Ya hundía otro! ¡Acabo de hundir a otro! ¡Hundía otro! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ahí está Otomat! ¡Eso es! ¡Y a ese ya lo hundieron! ¡Mi Pepe! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ya los veo! ¡Ya los veo! ¡Ya los veo! ¡Ya los veo! ¡Vamos a darle a este! ¡Ahí! ¡Lo mato! ¡¿Cuánto a que lo tuerce?! ¡Oh! ¡No lo hundí! ¡No lo hundí por completo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Confiaban que lo iba a hundir por completo! ¡Ahí a disparar! ¡Pero por lo que veo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ya con eso quedó! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡A este! ¡Vamos a darles un catapultazo a estos de aquí! ¡A esos chiquitos! Son los que me interesa hundir ¡Voy a disparar! ¡Porque si esos me chocan! ¡Habré perdido! ¡Si esos me chocan! ¡Habré perdido concentraciones! ¡Si no te distraigas! ¡No te distraigas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Es bomba! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Uf! ¿Tenemos suficiente potencia para hacerles frente? ¡Imposible! ¡Con nuestra flota dispersa! ¡Y sin aliados! ¡Estamos acabados! ¡No te acabardes, viejo! ¡Salva tu barco! ¿O sea, cómo? ¿Dónde? ¡Otra flota! ¡Ahí! ¡Maldición! ¡Júpiter se nos mea desde la cima del monte Olimpo! ¡Júpiter se nos mea! ¡Y con ellos nuestras catapultas! ¡A usarlas! ¡Agarrados! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Espérense, espérense! ¡Aquí hay un grandotope! ¡Es una ballena gruesa! ¡Danzaremos a su alrededor como pececillos en una charla! ¡Ea! ¡Le dimos! ¡Le dimos muy, muy bien! ¡Híjole! ¡El fuego, el fuego, el fuego! ¡El fuego, el fuego! ¡El fuego, el fuego! ¡Híjole! ¡Me están dando, me están dando bastante! ¡Millón de cosas, hermosa, Aya! ¡Tienes que escribir tus memorias! ¡Puede que lo haga! ¿Y si prometes colar una copia en la biblioteca? ¡Nuestra leyenda vivirá por siempre! ¡Seguro que este capítulo será el más leído de todos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cúbranse bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien! ¡Dispareando! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Nos están disparando! ¡Jole, no! ¡Ya valió esto, eh! ¡Son demasiado fuertes estas cosas! ¡Cúbranse, cúbranse! ¡Eso! ¡Eso! ¡Jole, son demasiadas flechas! ¡Demasiadas, demasiadas flechas! ¡Cúbranse, cúbranse! ¡Buena, buena! ¡Ahora sí! ¡Les damos! ¡Justo ahí! ¡Y aceleren! ¡Eso! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡No le atiné nada! ¡Me lleva! ¡Acelerad el ritmo! ¿Qué no son marineros o qué? ¿Qué no son marineros o qué? ¿Nos disparan, nos disparan? ¡Cúbranse! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hombre, fácil! ¡Facilísimo! Vamos a darle un catapultazo también ¡Ea! ¡Buena! ¡Perfecto! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale allá! ¡Dale allá, dale! ¡Nos están disparando, nos están disparando! ¡Soltamos y... ¡Eso! ¡Eso! ¡Un catapultazo! ¡Un catapultazo y listo! ¡Ya! ¡Valieron! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Más velocidad! ¡Uh! Costó lo suyo, costó lo suyo Pero ya terminamos Las batallas navales son épicas, ¿eh? Me encantan Desde el Black Flag Estas batallas navales me gustan muchísimo ¡Que llueva fuego! ¡Hundamos a los damanios en el mar! ¡Vamos, holgazanes! ¡Formad con el resto! ¡Hoy navegamos todos! ¿A qué puerto nos llevas? A una ciudad llamada Antium Muchos mercaderes van y vienen de allí Debería ser seguro Estarás a mediodía a caballo de Roma Debería ser seguro, dice Cuando alguien dice debería Significa que siempre no A ver Yo lo que no entiendo es Ya vengamos la muerte del hijo Recuperamos el fruto del Edén Pero Pero Esto aún no termina ¡Qué fuerte! Esta historia continuará